bastante bien porque antes había mucho poquito pero mucho más que antes de la inundación y ahora con este operativo se han controlado los moquitos yo lo sentí anoche en mi casa está súper bien por parte de Odaly Vega. Le agradecemos a Odaly Vega que está haciendo este operativo que se agradece como estábamos en el circuito con esta moquita que hay metiendo y ha recogido toda la vacuna y toda la cuestión estamos bien agradecidos. Alcaldía Municipal de Alto Mayor del Rey estamos sembrando bienestar diciendo y haciendo simplemente resolviendo